75 personas en el extranjero se han empadronado a través de la aplicación Voto por Guate, que empezó a funcionar hace 40 días, y unas 76.000 más están empadronadas, pero eso se debe a que antes de viajar se habían registrado ante el Tribunal Supremo Electoral. No es significativo realmente, aún no lo sé exactamente, pero no es una cantidad. Aquí lo fundamental es ese grupo humano que ya está empadronado y que está en los Estados Unidos. Y todas las personas que tienen DPI pero no empadronados, los invito a que se empadronen. Media hora para empadronarse, creo que es factible poderlo hacer. Para empadronar a más guatemaltecos en el extranjero, el TSE planifica con líderes migrantes hacer giras de trabajo y enseñar el uso de la aplicación. Las condiciones son totalmente distintas y por eso en los primeros 15 días de febrero estaremos viajando para poder coordinar con ellos tal vez algunas jornadas de poder empadronar masivamente. Ojalá se pueda dar. ¿Quiénes van a viajar? ¿A qué lugares? ¿Por cuánto tiempo? Aún no lo hemos establecido porque toqueos son los que lo están coordinando. Muy probable seré yo el que tenga que viajar para explicar este sistema. La aplicación se puede descargar desde Google Play y App Store. En ella se piden datos de la persona y fotografías. Luego el TSE verifica la información y de ser correcta se procede al empadronamiento. Los guatemaltecos tienen hasta el 18 de marzo para empadronarse, pues en esa fecha cierra el padrón electoral. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez.